¿Formabas parte de la larga lista de pequeños contribuyentes y en 2014 de repente todo cambió y ahora pasaste al régimen de incorporación fiscal? ¿O quizá a lo mejor eres emprendedor y estás por iniciar un nuevo proyecto de negocio y no sabes cómo vas a pagar tus impuestos? ¿Qué implica este proceso? El día de hoy te hablaremos del régimen de incorporación fiscal, una nueva opción para emprendedores como tú o para gente que ya venía tributando en esquemas anteriores. Así que no te despegues, comenzamos. El régimen de incorporación fiscal es una estructura que nos permite a las pequeñas y medianas empresas tributar de una manera fácil. Lo que busca es que aquellas personas que estaban en la economía informal se incorporen a la parte de la economía en la que tú y yo estamos, donde pagamos nuestros impuestos, donde cumplimos con nuestras obligaciones fiscales. Este régimen trata de facilitarnos las cosas. En realidad consiste en presentar declaraciones cada dos meses, contrario a lo que hacen otros regímenes que presentan declaraciones mensuales. Al presentar declaraciones cada dos meses, pues quizá descargues parte de toda la tarea administrativa que tenías que cumplir. Pero no se limita ahí. El régimen de incorporación fiscal plantea ciertos beneficios, los cuales consisten en una disminución en el pago de tus impuestos. Así es. El gobierno federal estableció un subsidio para el pago de tus impuestos que va del 100% en el primer año de operaciones hasta el 10% en el año número 10 de operaciones. Eso quiere decir que a lo largo de 10 años vas a estar pagando una tasa de impuestos reducida en comparación con el resto de empresas. Comienza a ponerse interesante. Además de eso, el régimen de incorporación tiene un esquema adicional para el pago de las obligaciones obrero patronales. Eso quiere decir que si tú tienes trabajadores a tu cargo, el pago del seguro social lo harás por la mitad del monto de la cuota total. Sigue avanzando en la parte interesante. Eso va a pasar durante los primeros dos años y el subsidio irá disminuyendo a lo largo de los siguientes 10 años. Sin embargo, no todos podemos formar parte del régimen de incorporación fiscal. A continuación, te decimos quiénes. ¿Quiénes pueden ser RIF? Pueden ser RIF las personas físicas que realicen las siguientes actividades y que sus ingresos sean de hasta 2 millones de pesos. Actividades empresariales y enajenación de bienes, como tiendas de abarrotes, papelerías, etc. También la prestación de servicios que no requieran de un título profesional, como servicios de belleza, plomería, carpintería, albañilería, entre algunos otros. Y aquellas personas que tengan ingresos por comisión de productos que venden que no excedan el 30% de sus ingresos totales. Ya que sabes si puedes o no formar parte del régimen de incorporación, tenemos que comenzar a plantearnos cómo cumplir con tus obligaciones. El hecho de que sea más fácil no quiere decir que no vas a tener obligaciones. La primera, como te decíamos hace ratito, es declarar cada dos meses. ¿Cómo lo vas a hacer? Muy simple. A través de la página de internet del SAT. Cierto es que la página no necesariamente es lo más sencillo del mundo, pero si te tomas unos 5 a 10 minutos para practicar y tratar de entenderla, te va a resultar fácil. Esa es la primera de las obligaciones. La segunda obligación es que como requisito debemos informar al SAT de todas nuestras operaciones en una contabilidad simplificada. Es decir, no tienes la obligación de llevar una contabilidad formal como la gran mayoría de las empresas, sino que haces un registro en un portal que se llama Mis Cuentas. Vamos a ver cómo se hace ese registro. Pero, ¿y cómo cumplir siendo RIF? Lo primero que tienes que hacer es inscribirte al RFC. Para ello, puedes hacerlo por internet, en las oficinas del SAT, o hasta por teléfono. Y a partir de ahí, debes realizar tus declaraciones. Una vez inscrito, debes declarar una vez cada dos meses los gastos y las ventas que hayas tenido en tu negocio de acuerdo con la tabla que ves en pantalla. Como pudiste ver, el registro no es del todo complicado, pero vamos rebobinando. Si de repente tú sabes que tienes que sacar adelante tu empresa, que tienes que invertir el tiempo necesario en desarrollar tus operaciones habituales y de esta forma generar mayores ingresos, plantéate cuánto tiempo tendrías que invertir para cumplir con tus obligaciones fiscales. La idea es que cumplir con el pago de tus impuestos no genere cargas adicionales. Es una obligación que tenemos todos que debemos cumplir, sin embargo, no tiene por qué ser tan pesado. Y en ocasiones puedes acercarte a profesionales que te ayuden a cumplirlo. Además, recuerda que la autoridad, el servicio de administración tributaria, tiene la absoluta obligación de darte asesoría gratuita y apoyarte en todo momento que tú requieras asesoría para el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Finalmente, debes entender que el régimen de incorporación fiscal es una oportunidad para crecer. Bien administrado, bien llevado, te puede ayudar a cumplir con tus obligaciones sin tanto papeleo, sin tanto trabajo, pero debes estar súper pendiente de los tiempos. ¿Por qué? Si de repente te atrasas en una declaración, bueno, más allá de que la autoridad te invite a presentarla, no va a pasar nada, pero si te atrasas en tres declaraciones seguidas, la autoridad va a sacarte del régimen de incorporación y te va a pasar a pagar impuestos como todos los demás. Es decir, pierdes los descuentos y pierdes los beneficios. Eso sí, te atrasas en tres declaraciones seguidas. Además, si, por ejemplo, a lo largo de los 10 años te atrasas hasta seis veces, también saldrías del régimen, abusados con los tiempos. Finalmente, debes entender que esta cuestión es para utilizarla a tu favor. El régimen tiene beneficios, los puedes aprovechar y eso utilizarlo como una palanca para que crezca tu empresa. Aquí en el ABC de impuestos te decimos cómo. Finalmente, el régimen de incorporación fiscal puede ser una palanca para hacer crecer tu empresa, que te dé ese tiempo que como emprendedor necesitas para desarrollar tu negocio y que pueda crecer de una manera estructurada sin tener cargas fiscales excesivas. Nosotros vamos a ser tus aliados en ese proceso. No dejes de seguirnos todas las semanas en el ABC de impuestos aquí en nuestro canal de YouTube y, por supuesto, visita nuestra página. Aquí está la dirección. Te esperamos. No dejes de seguirnos en las redes sociales arroba Alfredo Cobos en Twitter y en Facebook ABC de impuestos. Nos vemos la próxima semana.